Esta imagen daba la bienvenida todos los días a quienes pasaban por el Cantón Generaleño. Un rayo impacta la imagen y se incendia. Y solo escombros quedaron. El 23 de septiembre de 1980 fue un día histórico porque se inauguró lo que es el Príncipe de la Paz. Otro día que va a ser histórico también va a ser el 2 de junio del año 2015, que cayó un rayo precisamente a esta estructura y quedó totalmente destruida. Yo sí, además de compartir ese dolor que siento por toda la población de San Isidro, pero en cierta forma el Cristo es símbolo de toda la zona sur. Y es un punto de referencia muy importante para nosotros, sobre todo desde el punto de vista de la fe y de los cristianos. Además de eso, yo sí soy muy favorable, y lo decía esta mañana en Sinaí, de que se haga un movimiento en pro de una reconstrucción. Tras conocer todo lo que pasó, la Comisión Pro-Restauración de la Imagen, que nació hace 10 años, con el objetivo de mejorar la estructura, no pierde la esperanza y ahora afirma que lucharán para tener un nuevo Príncipe de la Paz. Esta estructura se encontraba sobre la piedra ubicada en San Rafael Norte y está en una propiedad privada que pertenece al empresario Rafael Fonseca. William Granados, coordinador de la misma, dijo que eran todos los esfuerzos para, en primera instancia, adquirir la propiedad, que pueden ser dos hectáreas que tendrían un valor de unos 20 millones de colones. Con ello, trabajarían más para que se cuente con una nueva imagen y un espacio que reúna más condiciones para los visitantes. Y entonces ahora tenemos que unir esfuerzos, en lugar de no caudicar, sino que al revés, agarrar más fuerza para adquirir la propiedad, porque eso sería elemental para que el gobierno o la municipalidad pueda invertir en ella. Entonces ese sería uno de los primeros pasos. Y luego hacer una, ya no hablamos de reconstrucción, sino la construcción de una nueva imagen. Incluso ya se tienen ideas, como que ya aquí esto sea como una capilla de oración, una situación más, 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 digámoslo así, ir un poquito más allá, ya no solamente construir la imagen. En este proceso, la municipalidad de Pérez Celedón estaría dispuesta a colaborar. Así lo afirma la alcaldesa Vera Corrales, quien hasta se reunió con el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero para hablar del tema. Este es un tema que esta comisión que le menciono, una comisión que viene trabajando hace varios años en el tema de la reconstrucción, eso es un tema que la de esa comisión ha avanzado, entonces vamos a esperar reunirnos con ellos, apenas fue ayer y bueno, de momento pues no podemos ir más allá, pero sí creo que habrá que hacer lo que esté a nuestro alcance y lo que sea necesario. El obispo afirma que con la ayuda de todos se podrá contar nuevamente con este símbolo, que se convirtió en un ícono espiritual para todo el pueblo. Un llamado a la buena voluntad, como yo decía esta mañana, no se trata de sacrificar los bolsillos de nadie, porque ya son bolsillos bastante sacrificados los de nuestra gente, en muchos sentidos, en un sentido económico, pero se trata de apelar a la buena voluntad de que quienes más puedan, también más ayuden, ¿verdad? Y que todos sintamos que contribuimos con algo a una campaña de reconstrucción. La comisión pretende reunirse y comenzar a trabajar desde ya para devolverle al pueblo lo que fue un espacio espiritual muy importante.